Salvarás por las arañas y pagarás sobre el río Es un bello desafío, la selva con la montaña Amanece los braves de una ilusión campesina Desafigo en la colina, que alegren los manantiales Desafigo en la colina, que alegren los manantiales Así que está un paro por la virgen de un maizán Antes de encontrarse sol y suena que nunca Así que está un paro por la virgen de un maizán ¡Gracias! 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 La vida mía, arricón me la hace y pa' abajo, arricón me la hace y pa' abajo. Negra del armo, que bien lo que te digo. Negra del armo, que bien lo que te digo. Negra del armo, que bien lo que te digo. Negra del armo, que bien lo que te digo. Negra del armo, que bien lo que te digo. Negra del armo, que bien lo que te digo. Negra del armo, que bien lo que te digo. Negra del armo, que bien lo que te digo. Negra del armo. Negra del armo.